Escandalosos. El sueño de panda. Juegos. Mundo del juego. Oye, oye tú. Sí, no te metas. Yo he esperado en la fila por horas. Ve a formarte en la fila, como todos los demás. ¡Oh, rayos! Lo siento tanto. Perdón. Me disculpo. ¡Sí! Gracias por llamar. Hiciste lo correcto. No queremos que esté desconsiderado este en la calle. Yo me encargo. ¡Ay, mi héroe! ¡Salvaste nuestras vidas! Señor, acompáñeme. Soy el presidente. Por favor, acepte esta medalla de honor y 20 copias de ese juego nuevo. Además, todas las secuelas que todavía no han salido. Y tenga muchos dólares de regalo. Disculpa. ¿Qué es lo que quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!